Hey, ¿cómo están? Aquí César Huesca en un video más para Gear Science, viernes de Gear Science y ya casi terminando el 2023. Y bueno, ¿de qué va el Gear Science del día de hoy? Hoy es la parte 3, la parte final de este Blind Test Analógico Digital que empecé hace dos semanas. La semana pasada publiqué la parte 2, la semana antepasada publiqué la parte 1. Entonces, en la primera parte jugó mi pedalera principal, la que comúnmente uso en vivo, conectada a dos amplificadores microfoneados contra el Axe FX. Dos que utilizo mayormente aquí en el estudio, siendo ese un equipo 100% digital. La parte 2, la de la semana pasada, consistió en algo muy similar pero con un formato un poquito diferente. Era una pedalera también con componentes analógicos conectada directamente a mi interfaz contra un amplificador con modeling, un amplificador Blackstar que tengo acá atrás, de cualidades 100% digitales. También conectado directamente a la interfaz. En esa parte no hubo micrófonos de por medio. Y bueno, el haber ya hecho esas dos partes y estar leyendo muy de cerca sus comentarios, me he dado cuenta de varias cuestiones muy, muy peculiares. Que ya más adelantito, ya hacia los puntos finales, voy a mencionar de manera más detallada. Para esta parte 3 y la parte final de este Blind Test, el formato va a cambiar un poco. Ahora va a ser, por parte del equipo analógico, va a ser un amplificador microfoneado con efectos en su FX Loop. Contra mi interfaz, mi Apollo Twin, que cuenta con varios, varios plugins de emuladores, de amplificadores para guitarra. Y he de mencionar que para esta parte 3 no voy a hacer un video hasta la siguiente semana para revelar los resultados. Estaré revelando los resultados en este mismo video. Pero yo sé que varios por ahí están esperando los resultados del video de la semana pasada. Así que vamos primero para allá. Regreso en unos minutos. Bien amigos, ha llegado la hora de revelar los resultados del video de la semana pasada. La parte 2 de este Blind Test. Por aquí está mi guitarra Shepter. Ahí está saliendo el cable. Cable bastante largo. Entra a la caja AB. Ya lo saben, línea A hacia el RIG A. Línea B hacia el RIG B. Vamos a empezar con la A. ¿A dónde nos llevaba? Mira nada más. El RIG A era el RIG analógico. El RIG del Simplifier. Vamos de nuevo a la caja. Línea B. Se fue por allá. Y entró al amplificador Blackstar y D-Core. Esto era el RIG digital. El RIG B. Para el caso de los sonidos del RIG A, el sonido limpio fue el canal limpio del Simplifier. Con su reverb activado y un poco de delay aquí en el micropitch. El sonido limpio ha sido una emulación de una Playbox. Ahí ven el switch hacia arriba. Posicionado en AC Brit. Para el sonido overdrive tuvimos activado el Super 908 Asia del canal limpio del Simplifier de LX con su reverb activado. En este caso el micropitch no jugó, estuvo desactivado. Para el sonido crunch, el sonido distorsionado, tuvimos únicamente el canal distorsionado del Simplifier de LX. Puesto el switch ahí en la posición MS-Brit, que es la emulación de un sonido Marshall. En este caso no hubo el reverb del Simplifier activado y no hubo nada de proceso por parte del micropitch. Para el sonido lead de este RIG A, tuvimos el mismo canal distorsionado del Simplifier con su reverb activado. Un poco de saturación extra por parte del Super 908 y tuvimos un poco de delay con modulación en el micropitch. Para los ejemplos de sonido del RIG B, que fue el RIG digital, que fue mi Ampli Blackstar, tuvimos en el sonido limpio un sonido clean-warm, como lo menciona de este lado, con un poco de modulación, un poco de delay y un poco de reverb. Para el sonido overdrive, seleccione la posición crunch y agregamos únicamente un poco de reverb, nada más. Para el sonido crunch, seleccione la posición super crunch y dejamos desactivados los efectos completamente. Para el sonido lead, seleccione la posición OD1 de este lado, tuvimos un poco de modulación, un poco de delay y un poco de reverb. ¡Gracias! 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 Ahí lo tuvieron señores, cuéntenme cómo les fue aquí en los comentarios y sin más ni más vamos con las muestras de sonido de esta parte 3. Esto es un amplificador físico, un amplificador analógico, es un HTC Club 40 Vintage Pro de la marca Blackstar, un amplificador con una tapa de preamp a bulbos, una tapa de poweramp a bulbos y una bocina. Para las muestras de sonido que corresponden a este amplificador, vamos a tener un delay conectado en el loop. Esto es mi interfaz, es una Apollo Twin de la marca Universal Audio, la cual contiene varias emulaciones de amplificadores para guitarra, entre muchas otras cosas. Esto es software completamente y voy a estar utilizando esta emulación de un amplificador Friedman BE100. He de mencionar que este Friedman cuenta con un delay, el cual van a estar escuchando en algunos ejemplos. Así que aquí los tienen, RIG analógico, RIG digital. Pues bien camaradas, vamos a empezar con los sonidos limpios, esto va a ser el RIG A, sonido limpio con un poquito de delay, escúchenlo. RIG B A continuación vamos con los sonidos overdrive, esto va a ser el RIG A, sin nada de efectos. RIG B A continuación vamos con los sonidos crunch, los sonidos distorsionados, esto es el RIG A, escúchenlo. RIG B RIG B Por último vamos con los sonidos limpios, que van a ser en esencia los mismos sonidos crunch, pero ahora con un poco de delay agregado, escuchen, esto es el RIG A. RIG B RIG B RIG B Pues bien camaradas, que onda, ya hicieron sus apuestas? ¿Creen que van a acertar en esta parte 3? ¿Les fue más fácil que la parte 1 y la parte 2? ¿Más difícil que la parte 1 o 2? No lo sé. No se preocupen, no voy a revelar los resultados, hasta la otra semana se van a enterar en este preciso momento. La guitarra, aquí está, la PRS, entrando a la caja AB, que ya conocen muy bien, línea A hacia el RIG A, línea B hacia el RIG B. Es más, hoy vamos a empezar con la línea B. ¿Cuál era el RIG B? Vamos a ver. No pierden de vista el cable, no he usado ahí. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Es el de la izquierda. Aquí está su rollito. Sube. Aquí está señores. Esto era el RIG B, en esta ocasión. El RIG analógico, el Ampli Blackstar, con el delaycito conectado, en el FX Loop. Ahí está. Muy lindo todo. Y RIG A, línea de RIG A, el cable de la derecha, aquí, derecha, 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 derecha. Sigue derecho. Sigue derecho. Sigue derecho. Sigue derecho. Ahí está. RIG A, RIG digital, interfaz. Miren, esto era el RIG A. De manera que para esta tercera parte tuvimos RIG A, RIG digital. ¿Y RIG B? RIG analógico. Y es así como concluye este blind test analógico digital con esta tercera parte. Ustedes vieron, ustedes escucharon, ustedes deciden si se siguen peleando y siguen con ese diálogo interno de qué es mejor, digital o analógico. No dejen de ver el video. Les recomiendo escuchar estos últimos puntos a continuación, muy importantes. Y pues darnos cuenta, ¿no? Nosotros como guitarristas, como músicos en casi ya 2024, ¿ante qué estamos? O sea, ¿qué es lo que tenemos actualmente enfrente, no? Y en sí estos puntos a continuación pues vienen derivados de lo que recopilé en varios de los comentarios que ustedes pusieron en los videos anteriores. Y arrancaré mencionando algo de lo más relevante o que distinguí por ahí. Y es que la pedalboard principal conectada a amplificadores microfoneados fue más fácilmente identificable por la sensación de aire o sensación de espacio o de room que varios mencionaron por ahí. Y precisamente esa sensación de más aire o de más espacio o de más room percibido en el sonido es justamente obra del micrófono. Y por ende pues del cuarto en el que se encuentra el aparato. Y he de decir señores que ese, ese factor precisamente de una bocina moviendo aire y siendo eso captado por un micrófono es lo que ni siquiera los procesadores de más alta gama han logrado emular al 100%. Todavía no lo logran al 100%. Están muy muy cerca pero todavía no. Con todo y que traigan ahí un parámetro del micro aquí, 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 acá, acá, no termina de ser exactamente lo mismo que el fenómeno físico mecánico de un cono y un micrófono. Como siguiente punto mencionaría una cualidad muy muy prominente diría yo del fractal del Axe FX 2. Muchos de ustedes lo definieron como un sonido más claro, más cristalino y más enfocado. Sin embargo la mayoría prefirió el carácter y las cualidades del sonido del rig analógico. Y para este siguiente punto probablemente se empiece ya a dar lugar a la confusión. Porque las cualidades mencionadas de aire o de espacio o de room en un sonido particular fueron ampliamente confundidas con un sonido digital o un sonido maquillado. Mientras que por varias otras personas el sonido enfocado y el sonido claro y el sonido muy 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 cristalino del rig digital, en este caso el Axe FX, fue ampliamente confundido con un sonido analógico. Y esto camarada simple, sencilla y llanamente demuestra lo subjetivo que puede llegar a ser el pinche sonido. Así de fácil, lo que es analógico para uno suena digital, lo que es digital para uno suena analógico. Acaben ya con su diálogo interno el día de hoy. Como siguiente punto sí podría mencionar que en el video de la parte 2, el de la semana pasada, sí vi que fue más fácil para la mayoría de ustedes dar con cuál era el rig analógico y cuál era el rig digital. Muchos por ahí mencionaron que varios efectos, varios delays, reverse, varias modulaciones provenientes del ampli y de core, el ampli Blackstar, remitían inmediatamente a características más digitales. Mientras que en el caso de los sonidos overdrive o sonidos ya más saturados, más distorsionados, se asociaban de manera más fácil a un sonido analógico. Como siguiente punto abordaría que precisamente en esta parte 3 yo creo que se reúnen atributos de las dos partes anteriores. En este caso un amplificador microfoneado con efectos en su FX Loop contra plugins o emulaciones en software provenientes de una interfaz. Rig analógico, rig digital. Atención con esto, para los guitarristas que todavía nacimos en el siglo pasado, probablemente al día de hoy nuestra opción y nuestra preferencia sea un amplificador físico microfoneado. Guitarristas que hoy en día tienen por ahí de 20, 20 y tantos años o menos de 20 años, probablemente no han sonado su guitarra a través de un amplificador físico todavía. Entonces llegar a una conclusión, a algo definitivo, no es el propósito y no es el objetivo de este Blind Test en estas tres partes. Simplemente partamos del planteamiento real de que lo analógico o lo digital va a resultar tan conveniente o tan inconveniente como nosotros queramos. Como pueden ver en esta época ya ni siquiera se trata de qué suena mejor que pedalitos individuales, carritos contra multiefectos, emuladores analógicos contra emuladores digitales, amplis reales contra plugins, sea cual sea el formato. Si este suena increíblemente bien o suena a mierda, será totalmente responsabilidad de quién lo está usando y su habilidad de entender cómo lo está usando. Y bien, como último punto mencionaría, decide inteligentemente qué usar en pro de tu música o de la música que vayas a tocar. Cosas analógicas, cosas digitales, las dos opciones están ahí presentes para ayudarnos a hacer música, a tocar música. Edúquense, infórmense y manténganse siempre inspirados y vayan siempre sobre lo que funcionará para ustedes y su crecimiento como músicos. No olviden que muchas veces lo práctico simplemente es eso, es práctico. Y algo que es práctico no siempre es la mejor opción. Tampoco olviden que los equipos económicos existen primordialmente para ahorrar dinero. Pero ahorrar dinero no siempre conlleva obtener los resultados esperados. ¿Lo barato sale caro? Mi respuesta basada en más de 20 años de experiencia, sí, lo barato siempre sale caro, casi siempre. ¿Esto significa que entonces hay que adquirir el equipo más costoso y más caro? No. Significa que antes de comprar lo que sea, hay que estar informado y hacer labor de investigación. Así sabrán siempre distinguir entre estar gastando su dinero en equipo o estar invirtiendo su dinero en equipo. Suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones si quieren saber sobre mi música y colaboraciones. Acá abajo les dejo links a plataformas digitales y redes sociales. Un link a Patreon por si quieren tener acceso a contenido adicional por allá desde 5 dólares al mes. Ha sido todo por hoy, me despido. Nos vemos la próxima en un video más para Gear Science. Cuídense, felices fiestas. Gracias. Gracias. Gracias.